¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espuga! 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 ¡Vamos para abajo! ¡Vamos! ¡Sácalo! 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 ¡Me va a pasar más de menos! Tenemos más de menos acá. ¡Más de menos! ¡Depende la acción, combatiré! ¡Vamos! 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 ¡Ai! ¡Ai, ai! ¡Sigue, sigue! ¡Va! ¡Gira, gira! ¡Gira! ¡Vamos! ¡Cómo lo van a tejer de gira, vamos Julio! ¿Cómo lo pueden que te... ¡Vamos! Aplausos Señoras y señores, vamos a esperar el resultado Señores jueces ¡Conociéndote! ¡Pasa en la final! ¡Atenciente! ¡Señores, señores! ¡Fuera! 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 ¡Aplausos, señores, señores!